y seguimos echando de en falta tanto a la presidenta como al vicepresidente. Señor consejero, lo siento mucho, se le ha comido su personaje, se le ha comido el cinismo que impera en su gobierno, y siento decirle esto. Les hemos preguntado si ustedes creen que han estado a la altura, pero es que ya creo que esa pregunta ha quedado incluso obsoleta. La pregunta es dónde han estado. Le voy a decir dónde no han estado, señor consejero. Ustedes no han estado en los hospitales públicos. A usted no se le ha visto en los hospitales públicos menos para inaugurar cosas. Usted nos ha dejado que nos autogestionamos. Lo que ustedes llaman plan de elasticidad es sálvese quien pueda, hagan lo que puedan. Y siguen, además, mintiéndose a sí mismos. No tenemos una capacidad de UCI del 46%, creo que ha dicho. Tenemos el 120% de las UCIs utilizadas. Dejen de mentirse. Es que aunque ustedes le digan a un paciente que tiene 37 de fiebre, si tiene 40, el paciente sufre 40. No han estado en los hospitales públicos. Ni siquiera se sienten orgullosos de ellos. Por eso se inventaron IFEMA. Por eso se han construido el CENDAL. Para desviar el foco del lugar que una vez más como sociedad nos ha salvado de esta pandemia y les ha sacado a ustedes las castañas del fuego. Ojalá le hubieran prestado la mitad de atención y la mitad del presupuesto que le han dedicado el CENDAL a los hospitales públicos. No han estado en los colegios. Han hecho el inicio de curso más caótico y han dejado la responsabilidad nuevamente en los docentes y en las familias. No han estado en las residencias de mayores. Señor consejero, ¿no va a decir nada? ¿No va a decir nada de los mails que le mandó el señor consejero de Políticas Sociales, ya dimitido, diciendo que ustedes estaban cometiendo una negligencia? ¿No va a decir nada de eso? No han estado en la cañada real, mientras miles de niños y niñas se congelaban de frío literalmente ante su neacción cruel e inhumana. ¿No cree que a lo mejor puede decir algo desde el punto de vista de la salud para estos niños y niñas que llevan tres meses sin luz? No han estado con las familias cuando más les necesitaban, cuando sus hijos y hijas tenían derecho a una beca comedor y les dieron telepizza. Nada que decir desde el punto de vista de la salud. Y es que no han estado cuando más les necesitábamos. Es que no hay ninguna diferencia entre que estén y que no estén. No lo notamos. ¿Saben por qué? Porque ustedes saltaron del barco de la gobernanza de esta región el mismo día que tuvieron los apoyos de Vox. Ese mismo día hicieron como el capitán del Costa Concordia, que fue el primero de morir del barco que él mismo había encallado. Cogido el botín del gobierno, ustedes han abandonado el barco de la gobernanza. Porque no les interesa gobernar. No, les interesa. No les interesa porque ustedes son 100% propaganda, como usted acaba de hacer ahora mismo con las vacunas, y 0% de gestión. Las vacunas en la Comunidad de Madrid son un caos. Son 100% fanatismo y 0% responsabilidad. Y digo 0% para la gestión y responsabilidad del gobierno de lo de todos, porque para sus cosas, sus chanchullos, sus campañas y sus cosas, como diría Esperanza Aguirre, para eso son ustedes unos cracks. Privatizan rápido, pero vacunan lento. Construyen rápido, pero contratan personal y le hacen fijo lento. Hacen contratos de emergencia injustificados rápidos, pero contrates estables a sanitarios, docentes y trabajadores públicos lento. Meten la quinta marcha para lo suyo y la marcha atrás para lo de todos. Da la impresión de que creen que estar al frente de un gobierno, pues es eso, ¿no? Salir aquí y decir que gracias por la oportunidad, que están vacunando fenomenal, que todo fenomenal, que los hospitales van fenomenal, que lo han hecho ustedes, bueno, de lujo. Cuando baje la curva, por supuesto, va a ser mérito suyo. Que bueno, que los fallecidos, como también fallecen en Inglaterra y también fallecen en Francia, pues que bueno, que los vamos a contar un poquito al peso, ¿no?, aquí en la Comunidad de Madrid. Donde todos nosotros hemos visto una pandemia que requiere solvencia, rigor y profesionalidad, el problema es que ustedes no dejan de ver una oportunidad para continuar con el espolio, repartir contratos y atacar al adversario. Es una patología que la podríamos llamar ludopatía de lo público, que no remite ni ha remitido ni siquiera con una pandemia y que no tiene más cura que que dejen de gobernar. Ahora, si no es así, cuéntenos por qué nadie de su gobierno ha hecho balance de la segunda ola. ¿Podría salir aquí usted en la segunda intervención a hacer un balance de la segunda ola? ¿Cuál es el precio que hemos tenido que pagar por sus falsos confinamientos perimetrales? Usted está tranquilo, ¿no?, con los confinamientos perimetrales. Homeopatía política, ¿no?, para justificar su inacción. Oye, si les hemos mandado un SMS, señores, hombre, ¿cómo se contagian? Les acabamos de mandar un SMS, por cierto, en una comunidad que no sé si tiene activado todavía el radar COVID. ¿Para eso? ¿Para eso sí? Mandarles un SMS para su estrategia política sí, pero para decirles que, por favor, den cuenta de los contagios y hablen con rastreadores, para eso no. La realidad es que un 40% de los contagios, de los ingresados, perdón, y de las UCIs, llegando al 50%, ha ocurrido en esta segunda y en esta tercera ola, señor consejero. La epidemia ha arrasado igual en la segunda y tercera ola que lo que arrasó en la primera. Somos la comunidad que más ha retrocedido en esperanza de vida. Ya ni le cuento en los barrios y los distritos y municipios del sur que ya tenían ocho años menos de esperanza de vida por sus políticas de desigualdad. Según los estudios aerológicos, la segunda ola ha arrasado en nuestra comunidad. Y el precio de la segunda ola en Madrid ha sido de 3.800 fallecidos. El de la tercera va siendo por 1.300. ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio que le van a poner a esta tercera ola? A los primeros les lloramos en la almudena. A estos segundos les hemos metido en el cajón del milagro. ¿A los de la tercera ola dónde les vamos a meter? Me decía el señor Aguado que qué queríamos hacer, que qué queríamos hacer. Que, hombre, que en Inglaterra. No, no hace falta esa Inglaterra. Lástima que no esté aquí el señor Aguado. Estará haciendo frases de Mr. Wonderful. ¿Que qué queremos hacer? ¿Cómo vamos a confinar? ¿Está diciendo que sus compañeros de Castilla y León lo que han querido es arruinar a los comerciantes? ¿Eso es lo que ha querido decir? ¿Qué ha querido decir con las paguitas? Por cierto, argumentario de Vox. ¿Qué ha querido decir el señor vicepresidente con las paguitas? Es que a lo mejor no se refiere a los mil millones que acaba de decir que va a dar en ayudas. Él, no su gobierno. Él, porque se ha saltado además a su gobierno. Disminuir el impacto, ha dicho. Ha dicho, creo que la señora Aguado. ¿Cómo podíamos hacer para disminuir el impacto? Yo quiero que usted salga aquí y diga cómo vamos a medir las olas. ¿Cómo las vamos a medir? En fallecidos digo, porque la ola va a subir y va a bajar. Eso es que lo tengan todo el mundo claro. La ola va a bajar. ¿Cómo lo vamos a medir, señor consejero? Hablemos del Zendal. Es que el Zendal es una metáfora de la que es el Partido Popular. Ladrillos sin justificación técnica, sobre costes obscenos, contratos a dedo aprovechando una emergencia. Realmente nunca habíamos tenido un reality show de lo que es la corrupción institucional a tiempo real televisado en directo. Dice la señora Ayuso, y usted lo acaba de decir, que es que sufre una campaña de desprestigio y montaje político. Mira, cómo me suena este argumento. Mira, no solo lo ha usado Trump para, además, entrar en sus seguidores en el Capitolio. Lo usó Cifuentes con su máster. Granados con el dinero del altillo. Ignacio González en el saqueo del canal de Isabel II. La puerta con la informática de la comunidad. Lucía Figar con la compañía de Fake News. O el mismísimo Laschetti, que acusó a la marea blanca de que lo que estaban haciendo es intentar derrocar un gobierno. Nada, ninguna responsabilidad suya. Ustedes privatizan. Ustedes no gestionan. Pero es que somos los demás los que estamos haciendo una campaña de desprestigio. Para empezar, señor Ayuso, y señor consejero, es una vergüenza que ustedes hablen del mejor hospital del mundo y el hospital de hospitales y la maravilla de los hospitales, cuando en los hospitales públicos llevamos atendidos 83.000 pacientes. En el Zendal 800, un 0,1%. Y hemos vivido la que seguramente sea la experiencia más dura y más dolorosa de toda nuestra carrera profesional. Su desprecio por lo público realmente les ciega hasta el insulto. El Zendal es una apuesta política. Es su apuesta política. No es una apuesta sanitaria, claramente. Y como tal, ustedes van a hacer todo lo posible por volver a desviar el foco de atención del lugar de donde verdaderamente se ha librado la batalla contra el COVID, que es la sanidad pública. No les dé cosa decirlo. La sanidad pública. Por mucho que insistan, por muchas ruedas de prensa que ustedes den allí, por mucho que maltraten a los profesionales y les amenacen, por mucho que les cueste reconocer el mérito de tener una sanidad pública pese a sus recortes, el 90% de los pacientes a día de hoy están en los hospitales públicos. Y el 98% de las UCIs están en los hospitales públicos. Con los sobrecostes del Zendal, ustedes podrían haber contratado a 4.000 profesionales. Y no tendrían que haberlos sacado con amenazas y coacciones del resto de los hospitales. Y solo con los contratos de emergencia repartidos a dedo en ese hospital podrían haber reforzado la atención primaria para la campaña de vacunación. Aún recuerdo a la señora Ayuso diciendo en esta cámara que pocos médicos, me decía a mí casi que yo no tenía vocación, como no quería ir yo a ese hospital, pocos médicos no van a querer formar parte. Hemos pasado de, según la señora Ayuso, del sueño de cualquier profesional a ser su mayor pesadilla. Mire, podrían haber hecho una cosa muy sencilla y a coste cero, señor consejero, todavía está a tiempo, para reclamar a profesionales en el Zendal. Darles contratos dignos. No utilizar sus contratos precarios, el contrato más basura que ha pasado por la Consejería de Sanidad, para coaccionarles. Denles un contrato digno de un año. ¿Saben por qué no? Porque seguramente vayan a hacer como con los refuerzos COVID de la Consejería de Educación. Porque seguramente ustedes tengan pensado que cuando pase esta tercera ola o la cuarta, les van a echar. Porque si no, ¿por qué no les dan un contrato digno? No lo duden. En Madrid no faltan ni médicos ni enfermeras. Les sobran maniobras mafiosas, maltrato y precariedad laboral. No sabe el daño que nos están haciendo. O peor, creo que sí lo sabe y por eso lo están haciendo. ¿De verdad ustedes no se han preguntado por qué un profesional prefiere irse a otra comunidad que quedarse en el Zendal? Mire, se lo voy a contar. Si en vez de pasearse por los despachos, se pasearan por realmente las plantas, sabrían que en el Zendal hay un médico por cada 125 pacientes un fin de semana. Que los carros de parada están vacíos, que hay un carro cada dos pabellones, que hay problemas de suministro de oxígeno para pacientes que necesitan altos flujos, que hay desabastecimiento de dexametasona, el único fármaco que se ha demostrado que es eficaz, que hay pacientes con altos requerimientos de oxígeno que se tienen que pasear hasta el baño y algunos han tenido problemas, que hay falta de planificación, que hay un laboratorio a 10 kilómetros. ¿Que en el Zendal están los mejores recursos, de verdad, señor consejero? Cuando no están ni siquiera todos los especialistas, al Zendal no le tenemos manía. Al Zendal le tenemos miedo. Y de hecho, vamos a poner una denuncia en su Dirección General de Inspección y Ordenación para que ustedes mismos hagan un informe y evalúen si realmente es un sitio donde se están cumpliendo las necesidades y la seguridad de los pacientes. Porque su estrategia de propaganda no puede ser a costa de la salud y del cuidado de nuestros pacientes. Muchas gracias. 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 Gracias.